Hola YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Cocker Espero que lo disfruten y la pasen muy bien Si te gusta este video, dale like, comenté y suscríbete Porque si no, tenemos una oleada de gente Que es esta, que te va a averiguar la IP Te va a hackear, te va a mandar sicarios a tu casa Y no creo que quieras lidiar con eso Así que mejor suscríbete, compartir y comentá Es fácil, y si no me seguís en Instagram No te quiero tanto, este es mi Instagram Acompáñame un sábado con las 1000 milipiles Entrenando Vamos a ver los termos que tienen Este es de mamá, el mío es así pero blanco Ese es mío, lo cumplí por Amazon Ahora veis yo, yo que me estoy contigo Yo que me rompió porque soy así Es obvio No, ¿sabés qué hay que hacer con todas estas meninas? ¿Sabés qué hay que hacer? Hay que agarrarlas a todas Y llevarlas a un colegio público de verazate ¿Sabés qué? Un año, un año Listo, listo amigo Te ahorrás un problemón amigo Te ahorrás un problemón ¿Sabés lo que van a hacer después estas pibas, no? ¿Sabés lo que va a hacer invitarla a salir a esta, la del termo blanco? No la invitas a salir más amigo Te cobran por hablar en el MD Olvida De New York De New York De New York De New York lo compré en el cosco de la esquina LENAAA LENAAA O sea, linda Pará, no linda ella No, pará, pará Porque ya la puta que lo parió Y bueno, me lo compré porque es muy yo Me compré este en toda moda Es muy yo, dijo Es muy yo Es muy vos qué, boluda Muy vos qué ¿Qué es vos? ¿Vos qué qué es vos? Es caro nada más Muy bien, toda moda Claro, como vos, un termo Este es de una amiga Que no quiere aparecer Dijo que es del chino o algo así Tiene una cinta decorativa Viene ahí Dejenla hijas de mil putas Mirá como descansan a la amiga por... Qué bronca, eh Este es de mi papá De Staly, de Nuevo Delta Pero yo tengo uno más chiquito Este es mi termo Lo compré papá ¿Quién carajo te lo va a comprar? No te lo vas a comprar vos Acompáñame A un campomito muy alta gama No, no me digás que voy a sacarme un video de mini milipilis porque me pongo loco No seas boludo que esto me va a dar para hacer un blog entero No No, eh, porque arranco a hablar ahora No, eh Vos apuntás las carpas Esta, la nuestra A ver, las carpas Esa casuta Eso no es una carpa, eso es una casa No, mirá la carpa que tiene aquella, boludo Me quiero morir Mirá la carpa de allá, boludo No ¿Cómo duermen las pilipilis? Linda igual, eh Linda Sacó de abajo mejor que Cedrola Ay, sí, sabés lo que deben ser los papis, ¿no? Deben ser una manga de boludos todos Esas conversaciones de viejo millonario ¿Cómo que linda? No, pará, no Linda, ella no, boludo Pero siempre me lo van a sacar de contexto Suscríbete ¿Cómo pederasta, no? La puta que te parió Las mini milipilis A ver, ¿me comen? No, cantan en inglés Sí, qué sé yo, on fire Quiero morir Mansión, che Linda, mañana ¿Dónde las carpas de las papis? Mirá lo que son esas carpas, eh Realmente hay un nivel de carpas muy alto Muy alta gama No le enseñen canciones en inglés La puta que lo parió No le enseñen Después terminan como la que vimos ayer Que dice Ay, no me sale, no me sale en español Cerrá el orto Ah, no, igual un desubicado este Este es un desubicado Que graba los relojes, boludo ¿Qué haces, enfermo? Ah, yo me imagino al papá Así tranquilo y ves al boludo Con el teléfono grabando ¿Qué haces, boludo? ¿Te gusta el fútbol? ¿Y seguir todos los partidos? ¿Te gusta apostar a ser combinadas? ¿Y ganar dinero? Yo soy un gran fanático del fútbol Por eso hoy te traigo a 1xbet Aprovechá que este mes está la Champions Y apostá con mi código Con ese código podés tener hasta 55.000 pesos de bono Les voy a mostrar cómo se deposita Acabo de hacer clic en el enlace que van a tener fijado en los comentarios Y les va a aparecer esta pantalla Acá ponen 1xcocker Y ya tendrían el bono de hasta 55.000 pesos Tocan registrar Esta es la interfaz de 1xbet Y acá van directo a depósito En depósito eligen lo que quieren apostar Si quieren ir a deportes también tienen tragamonedas O no quieren el bono Van a deportes Seleccionar Y acá tienen todos los métodos de pago que ustedes quieran para cargar Apostá con 1xbet Tremendo asesador Pan alta gama Party Papas fritas Pan alta gama dice Bueno, pará Comprar un par de panes Pará Enfermo Pan alta gama ¿Qué comes todos los días? Arroz con fideos ¿Vos estúpido? Family Day en Nordelta Que te podés encontrar en un Family Day en Nordelta Este debe ser El único que no tiene plata de todos sus hijos Y se quiere morir Los papis con hijos Alfajores Juegos para los chicos Hamburguesas Nenas vendiendo tortas y media luna Me voy a desubicar Me voy a desubicar Menos mal que me freno Menos mal que me freno Ah, no, voy a pinar P*** Muy bien ¿De qué están hechas? ¿Hacen ustedes? No, no, no Son buenas veneras Muy bien A vender mucho Suerte Siempre están ley ¿Qué tirás, boludo? ¿Carajo tirás, boludo? Siempre están ley Ay, siempre están ley ¿Por qué es estúpido? No, ay, siempre Luis Bitón Cerrá el orto, boludo Mostrá los calzones santinos que tenés Talado El hobby este ¿Viste cuando no saben qué carajo poner en una juntada de niños? ¿Qué hace el viejo con pollera, amigo? ¿Nadie le dice que no da? ¿Cuánta plata gasté un viernes con mis hijas? Me gasté cien A ver Oh, esto es brutal Me gasté ciento cincuenta mil pesos un viernes con mis hijas Trescientos dólares A la mierda Ciencientos cincuenta mil pesos un viernes con mis hijas Tiene un padre presente Sí, no, total Masajes, ocho mil pesos ¿Ah, sí? A ver, bari Arranca en el día con masajes, amigo Tengo una escoliosis yo que no puedo más Mirá como me siento en la silla Y no me moví Mirá como estoy Imaginaste, amigo Imaginá Mirá como estoy sentado viendo videos Llevalo al cine La puta que te parió Masajes, check Cierro Macarrones Macarrones 1400 pesos Compré unas garrapiñadas, boludo ¿Qué son los macarrones? ¿Quién son macarrones? ¿Dónde vas? Cine dos mil pesos No, mamá, mamá, tío Tremendo, Rupi ¿Cómo fue la comprado? ¡Exitoso! Ah, este loco es fanático del Stanley Pero es un sobaquena del Stanley O sea, ve Stanley Y arranca a chupar pijamada, amigo Sí, boludo Cuatro termo Stanley Sí Boludo BOLUDO 0.500 pesos Ay, yo parga 54 con las crías VEGE 54 8150 pesos No, amigo Lo caro que es tener hijos igual Lo caro que es tener hijos Si va a ser una inversión Que no vuelve, amigo Esa, eh A menos que tu pendejo Saga futbolita No vuelve Yo tengo un hijo Y apenas nace Lo saco de la pancita de la madre Y lo pongo en una canchita de fútbol Empezá a pegarle la pelotita, pendejo Que vos a los 12 Tenés que estar por debutar en primera No me rompás las pelotas, amigo, eh Olvidate A ese hijo de puta Lo hago valer toda la plata que le ponga Lo llevo al colegio Vale 12.000 pesos Llega y se pone a jugar a la computadora En un juego en el cual Puedes llegar a lograr algo Se despierta bien tempranito de la mañana Lo mando al club Y te quedás ahí Entrenas bien La concha de tu hermana Llegás, te pones a ver partido de la Premier Y no mirá el fútbol argentino Mirá la Premier Porque vas a llegar ahí Creer, crear Pendejo Creer, crear Pum ¿Dónde vienes a la oficina? Starbucks 3000 Ah, ya comió macarrones Comió Barger 54 Fue al cine Le compraste un termo Este Starbucks está de más Starbucks está totalmente de más 410 Me gasté 150 mil Mamá, boludo Por venir al jardín Por venir al jardín Luco Amor In Tu K Ba Bill